Bueno, concejales, ¿qué opinan de la postura cerrada del Ejecutivo en cuanto a este tema? Bueno, nosotros es algo que se venimos manifestando en diferentes temas. Yo es algo que lo he dicho varias veces, que lamentablemente esto que se habla de la apertura, de la democratización, del acceso que se tiene y de lo flexible que es el Intendente, no es más que una postura. Yo he dicho en muchas oportunidades ya que el Intendente cuando las cámaras están encendidas habla de paz social y de diálogo, pero cuando las cámaras se apagan actúa en un sentido totalmente contrario. ¿Por qué? Ya lo han manifestado y lo hemos visto en muchas ocasiones, y por eso yo ya lo he dicho, con la gran cantidad de descategorizaciones que han sufrido empleados, con las cesantías que han sufrido empleados, juicios que en muchos casos ya tuvieron fallos hace poco, y que ahora seguramente después de la feria va a haber varios fallos más, que es un tema del que ya vamos a charlar en forma más extensa, cuando tengamos todos los fallos en la mano y los vamos a mostrar, pero ya hubo varios fallos ordenando a los municipios de incorporar empleados, por ejemplo, que habían cesanteado a principios del 2008, apenas asumió. Lo que ha hecho, que fue de público conocimiento con la ex concejal, la concejal malato cumplido, Graciela Bernal, que también ha tomado estado público, que ha cambiado su ámbito de trabajo, su horario de trabajo, para que coincida con su función docente, que en el mes de diciembre, que es algo que todavía no lo hemos dicho tampoco, le ha hecho un recibo de sueldo de monto cero, así que le ha pagado cero pesos, ni siquiera le ha hecho un reporte jubilatorio. ¿No ha cobrado ese mes? No, no ha cobrado, le ha descontado la totalidad del mes. ¿Por qué motivo? ¿Lo dijo? ¿Lo manifestó? No, no lo manifestó, simplemente le hicieron firmar, que firmó en el mismo formulario obviamente, un recibo de sueldo con un monto cero. Siendo que ella trabajó desde el... 15, desde el día 15 que fue notificada, el 15 de diciembre, ella dejó su función el 13, tenía 10 días para reintegrarse, ella se reintegró, inmediatamente el día 14 presentó la nota para reintegrarse, el 15 se la notifica, y ella se presenta a trabajar, al centro de exposición a donde la han destinado. Le ha pagado diciembre, en los primeros días de enero, en cero, le ha descontado el mes completo, sin abducir nada, más allá de las cartas de documentos que le ha enviado y demás, amenazándola con cesantearla, con despedirla y demás. ¿En la carta manifestaba todas estas expresiones que usted está diciendo? La posibilidad de la cesantía, sí, expresamente invocaba artículos de la ley donde habla expresamente de la cesantía. Así que, lamentablemente, ella está en este momento teniendo que contestar con un abogado o la vía administrativa, y si esto no se subvenciona con la vía administrativa, va a tener que continuar otro juicio más con la vía judicial. También recordemos que a ella, por ejemplo, ya la había perseguido en otras oportunidades, a principios de 2008 no le pagaba un poco el sueldo, le pagaba una parte, nada más muy pequeña el sueldo, tuvo que hacerle el juicio, tuvo que haber un fallo de la justicia para que le empiece a pagar como corresponde. Cuando ella quiso conectar las cloacas en su casa, no se lo habilitaban, tuvo que también hacer un recurso judicial y que la justicia le ordené al intendente que le conecten las cloacas. Entonces tenemos muchas muestras de esta persecución, de este doble discurso de hablar de paz social por un lado y de usar los peores métodos fascistas por el otro, cuando alguien no está de acuerdo con él. Entonces es algo que a nosotros no nos sorprende, lamentablemente no nos sorprende, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, esto que yo te decía de poner cara de vuelo frente a las cámaras y después cuando nadie filma, no hay cámara filmando, firmar y tomar las decisiones más arbitrarias. Lamentablemente no es algo que nos sorprenda para nosotros. Sí, sin duda esta es una muestra más de esa incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Siempre él ha manifestado que lleva las banderas de los trabajadores, de la justicia social, que es un intendente paritario y sin embargo firma un acto de acuerdo y luego hasta niega haberlo hecho. Entonces, bueno, esto es simplemente una muestra más de esa incoherencia de ese doble discurso. Bueno, si quieren agregar algo que consideren relevante, como cierre... No, creo que simplemente como cierre manifiestar lo que ya te hemos dicho, que más allá de todo, más allá de las posturas, más allá de todo lo demás, creo que tiene que quedar en claro dos cosas. Por un lado, nosotros como bloque vamos a seguir insistiendo y no vamos a transar en esto de que se tiene que cumplir con lo que se firmó. Pero por otro lado, que vamos a insistir y hacer todo lo posible para que si los demás concejales también están de acuerdo, el consejo sea un ámbito de debate y de acercamiento para que este conflicto se solucione y para que cumpliendo con el acta ambas partes puedan tener la suficiente apertura y la suficiente flexibilidad de criterio para que se pueda levantar esta medida de fuerza, la ciudad no se vea perjudicada y se pueda cumplir con esto, con las flexibilidades del caso y con todas las oportunidades que se pueda para que el paro, que en definitiva creo que los empleados tampoco quieren estar de paro, no es una situación agradable ni para el empleado ni para los ciudadanos que no tienen la prestación de los servicios. Entonces eso, ofrecer el ámbito del consejo nuevamente para tratar de mediar en esta situación y como usted decía, sí o sí cumpliendo con lo que se firmó. Agradecerte a vos el espacio y a la comunidad en general por escucharnos. Estamos a disposición en nuestro domicilio o en el consejo cuando nos sea posible ingresar para consulta, para el aporte de ideas, para eso están los concejales que están dentro de la esfera de representación política más cercana al pueblo y esa es nuestra función y con todo gusto la vamos a cumplir. Y también pedirle a los sancarlinos que por supuesto, más allá de que esto en unos días pase y que se solucione, que ojalá sea muy pronto y que la solución sea la más productiva y provechosa para todos, que tengamos memoria, que tengamos memoria porque este es un paro por tiempo indeterminado, histórico, que en la municipalidad y allá lo manifestaban también en los medios, no se ha oído nunca una cuestión como esta de un paro por tiempo indeterminado. Que tengamos memoria y que tengamos en cuenta estas actitudes y estos incumplimientos en cuanto a esta gestión municipal. Muchas gracias. Gracias a vos.